La realidad de Morococha Antigua en estos tiempos es desolador. Más de 20 familias que aún viven en la ciudad antigua vienen pasando peripecias por la empresa minera Chinalco. Ellos continúan exigiendo un precio justo por sus viviendas. Que ellos vienen y nos dicen, sabes qué señor, esta es mi propuesta, dar una buena propuesta, venir. Y que así también nosotros también, convencernos, se les conviene salir de aquí. Ya por ver no tenemos casi ni otro lugar donde poder vivir, tenemos que vivir donde hemos construido. Los pobladores vienen siendo hostigados por la minera, ya que hace un año aproximadamente no tienen energía eléctrica y el agua que consumen se encuentra contaminada. A razón de ello y pasando muchos problemas, a fines de julio, el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha y la Asociación de Propietarios Desplazados por el Proyecto Toromocho de Morococha en Junín, con el apoyo de PADI y RedMuki, presentaron observaciones ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, se nace el proceso de elaboración de la modificatoria de estudios de impacto ambiental MEIA, que corresponde al proyecto de expansión de la unidad minera Toromocho de propiedad de la empresa minera Chinalco Perú. Sí, pero no se puede hacer, seguir viviendo hasta el último, no, y todavía un vez por allá o por esa parte, que ya la contaminación, ya más el desmonte que está montando, ya poco más ya no se aplasta y acá ya. Y no nos quiere dar una buena solución, que se puede hacer, seguir viviendo nomás. Una de las observaciones que se centra en una grave omisión en la MEIA respecto del Área de Influencia Directa Social propuesta por Minera Chinalco Perú, inicialmente el Área de Influencia Directa Social, el Área Antigua Ciudad de Morococha, donde actualmente permanecen un grupo de pobladores que no han sido reasentados, este grupo de personas no han sido evidenciados en el MEIA, simplemente no existen, lo cual claramente constituye una grave transgresión a los estándares humanitarios. Aún así, más aún, cuando este grupo de personas vienen enfrentando constantes embates de afección social, económica, cultural y de contaminación, y sin causar de ninguna forma de mitigación. Ahora el agua tenemos igual, también manejo del chinalco despedida, tomamos aguas contaminadas, ya no vienen a hacer su mantenimiento, nada, ni la municipal, ya no nos apoya, nos apoya. Siempre y cuando las empresas también tienen que cumplir o asumir su responsabilidad, y así avanzarían, ¿no? Pero si en este caso, aquí atropella derechos, aquí, así como ve usted, de cómo está, y si Perú avanza, no estaríamos así. Ante estas observaciones presentadas, el SENACE respondió con una carta, número 154-2020, SENACE, donde indica que las observaciones levantadas fueron remitidas a la empresa chinalco a fin de que absuelva todas ellas. Solo pediría a la empresa que respete nuestros derechos, no tengo mis niños, adolescentes, y así mucha gente, señorita.